¡Riiiico! ¡Ja! Yo de Berta Negra para Colombia, mi tierra querida un herenque sabroso nuevamente con ustedes desde siempre, el que los hace gozar en el piano Andrés Borero y también el que les canta con sentimiento el mismo Borero Andrés Muchacha, ponte tu traje Muchacha, ponte tu traje Muchacha, ponte tu traje y escucha mi serenata Escucha mi serenata Porque ella está floreciendo tu lindo cuerpo, bella mulata Porque ella está floreciendo tu lindo cuerpo, bella mulata Con ese bello candor que tiene niña juzgada Y alabé mi corazón y mi alma sufre por tu mirada Y alabé mi corazón y mi alma sufre por tu mirada Mírale, que mírale, que mírase al cielo Y agradece a papá Dios, por lo que mírale, que mírale, que mírase al cielo Y agradece a papá Dios, porque del sol todas las gracias que te daré resplandor Porque del sol todas las gracias, mulata, que te daré resplandor ¡Ricos, para el amor! Carlos, el toque y barbosa Jairo, el tucán y Carlitos Escucha mi serenata Descansa pa' Dios Escucha mi serenata Con ese bello candor Escucha mi serenata Escucha mi serenata Escucha mi serenata Con ese bello candor Que tiene niña juzgada Con ese bello candor Que tiene niña juzgada Y alabé mi corazón Y mi alma sufre por tu mirada Y alabé mi corazón Y mi alma sufre por tu mirada Mírale, que mírale, que mírase al cielo Y agradece a papá Dios Pero que mírale, mírale, mira, mira hacia el cielo Y agradece a papá Dios Porque del sol todas las gracias Que te dan el resplandor Porque del sol todas las gracias, mulata Que te dan el resplandor Cumbian Chao, esta bella negra Cam, cam